Por su gran capacidad y profesionalización, la División de Gendarmería de la Policía Federal realizó el primer curso internacional de prevención y reacción ante acciones sorpresivas de envolvimientos, mismo que contó con la participación de 121 elementos, entre los cuales destaca la presencia de seis elementos de corporaciones policiales de países como Chile, República Dominicana, Bolivia y Ecuador. Los elementos fueron adiestrados para superar conflictos inesperados durante labores de seguridad a través de técnicas y tácticas de intervención, asalto a vehículos, armamento y tiro, primeros auxilios tácticos, preparación física y acciones sorpresivas envolventes. Yo viví con una condición física que no era la mejor y sin embargo con el adoctrinamiento tanto físico como psicológico fui mejorando y fui viendo los cambios casi inmediatos que fueron después de la primera semana y yo agradezco profundamente que nos hayan invitado como policías, como carabineros de Chile, porque esta información es vital para el desarrollo de nuestros procedimientos, sobre todo en la guardia rural y de más complejidad y actividad hacia nuestro personal. Paulatinamente, se llevó a cabo el curso denominado Técnicas de Intervención Especializada, impartido por personal de la Gendarmería Francesa a 30 elementos de la Policía Federal, quienes fortalecieron sus capacidades para realizar intervenciones de rescate con cautela, inteligencia y, sobre todo, en estricto respeto a los derechos humanos. Con estas acciones, la División de Gendarmería fortalece sus capacidades técnicas y operativas para garantizar una mejor preparación entre sus elementos. División de Gendarmería, Policía Federal